En mi cabeza quedó tu figura Eres impredecible Haces que sea insufrible Lo nuestro, bebé Dime que no fue solo una aventura Porque eso es imposible No puede ser tan simple Dices que me quieres No pareces sincero Siempre vas y vienes Tú no ves lo que veo Otra vez que mientes Otra vez que te crees ¿Cómo es que no sientes Lo que yo por ti siento? Me dijiste que era amor sincero Y fue amor fugaz No quiero que pase otro febrero Sin claridad Si en tu camino solo soy un pasajero Soy uno más Ya no me vuelvas a decir otro te quiero Y dime en verdad Si te vas o te quedas Si es que algún día te tuve Si tu amarme supieras Te llevaría a las nubes No pasa nada si nadie lo sabe Y si me llamas de todo me olvido Voy de inmediato antes que el tiempo acabe Aunque mi corazón esté partido Aunque mi corazón esté partido No pasa nada si nadie lo sabe Y si me llamas de todo me olvido Voy de inmediato antes que el tiempo acabe Aunque mi corazón esté partido No pasa nada si nadie lo sabe Dicen que me quieres No pareces sincero No Siempre vas y vienes Tú no ves lo que ve Me Otra vez que mientes Otra vez que Te crees Cómo es que no sientes lo que yo por ti siento Estoy acelerado y eso es por ti Aún no me he curado, te lo advertí Lo que hacemos juntos no lo haces con nadie más